Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende Crítica Opinión Diálogo Debate Información Cultura Historia Y política Bienvenidos a Entidad 29 Un programa que tiene el objetivo de analizar los sucesos más trascendentales del estado de Tlaxcala. Acompáñanos durante estos 50 minutos y no dudes en comunicarte con nosotros. Yo soy Paola Torres Yo Miguel Muro Y yo Javier Hernández. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Torres y les doy la bienvenida al programa Entidad 29. Este día en la mesa de análisis estaremos hablando de qué tan conveniente es la construcción de Liverpool en Tlaxcala sabiendo que los índices de pobreza han ido aumentando en los últimos 5 años. Y en GPS Tlaxcala estaremos hablando sobre San Pablo Apetatitlán, uno de los municipios del estado lleno de tradición y mucha autenticidad. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como EscenarioTLX en Facebook, Twitter e Instagram. Incluso en nuestra página personal en Facebook como Entidad 29. Y ahora pasamos a nuestra primera sección. El ruedo El ruedo El ruedo Hola, bienvenidos a la sección del ruedo. Esta semana nos acompaña Mirza Amaral, Gilberto Flores y Elacer Pérez, a quienes les agradecemos que este día también aporten para la mesa de análisis. El día de hoy estaremos hablando de qué tan conveniente es la construcción de un Liverpool en Tlaxcala, tomando en cuenta que los índices de pobreza han aumentado en los últimos 5 años. Y para contextualizar, quiero dar algunos datos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social con EVAL en el año 2012, Tlaxcala, con respecto a las 32 entidades que conforman este país, ocupó el quinto lugar en porcentaje en población de pobreza, lo que para el 2012, Tlaxcala estaba dentro de los 10 entidades con mayores índices de pobreza. Sin embargo, estas cifras aumentaron porque para el año 14, del 57.9% pasamos al 58.9% en nivel de pobreza. En el año 2013 se lanza la construcción de un Liverpool que prometía un capital con mayores ingresos y aseguraban que se crearan 800 empleos y 1.200 empleos informales. Es por ello que abrimos la mesa de análisis con Gilberto Flores. Bueno, Paola, compañeros de la mesa, buenas tardes. Pues me gustaría iniciar tres puntos fundamentales que me gustaría abordar. Que el primero es el impacto ambiental que precisamente estas galerías Liverpool representan. Como todo complejo hotelero, turístico, en este caso un centro comercial, pues las afectaciones que tienen para las zonas donde son asentados, pues representan situaciones que contravienen a los alrededores. En este caso el impacto ambiental que se entiende por el costo de las actividades humanas a la región o entorno donde se realizan las mismas. En este sentido, pues cabe mencionar que precisamente esta obra de galerías Liverpool fue detenida o fue parada por precisamente incurrir en contradicciones ya que se había establecido un área, se había delimitado previamente donde se iba a asentar, pues quienes realizan la construcción de este centro comercial invadieron zonas que no estaban trazadas, derribando una importante cantidad de árboles entre los cuales se encuentran cedro blanco. Aunque finalmente estos son los costos, por decirlo, mínimos que se empezaron a dar previo a la construcción. Bueno, el segundo punto es el tema del cobro de estacionamientos. Yo creo que es un tema que ha estado como muy presente, no solamente en el estado de Tlaxcala, sino en el estado vecino de Puebla, en el caso de Angelópolis principalmente, como se trata de establecer como el mismo modelo aquí en el estado de Tlaxcala, ya tenemos el molinito, donde también se cobra por ir a hacer una derrama económica. Y lo importante de este tema sería tratar, realmente es justo que quienes vivimos en la entidad, quienes vamos a hacer una derrama a estos centros comerciales, aún así tengamos que pagar por un estacionamiento, y que eso no garantice que vamos a tener nuestros vehículos bien cuidados, ya que no se dejan de dar los robos de autopartes. Continuamos contigo, Mirza. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Hace ratito, Pau, en la introducción que dabas, hablabas de los empleos formales y los empleos informales que pudiera generar el hecho de que una transnacional pudiera estar en el estado de Tlaxcala. Me gustaría hacer hincapié de que el tema de la pobreza no solamente radica en poder tener empleo o no tenerlo, ¿no? Hablar de pobreza implica una gran carencia en muchísimos sentidos, al menos en los aspectos que señala la Coneval, pues son seis aspectos, como el rezago educativo, el acceso a la salud, la seguridad social, la calidad de vida, la vivienda y, desde luego, la alimentación. Tlaxcala se encuentra en un nivel altísimo en el tema de acceso a la salud, pues por debajo del promedio nacional, ¿no? Entonces, es ahí donde sí me hace duda, me genera muchísimo eco el tema de cómo en Tlaxcala pudiéramos estar trayendo algunos otros proyectos que pudieran beneficiar a cierto sector de la sociedad, pero que desde luego estaría desprotegiendo o estaría dejando descuidado a algunos otros, ¿no? Gracias, Mirza. Eliazar. Muchas gracias, gracias a mis compañeros. Buenas tardes a todos. Quisiera iniciar este tema diciendo, haciendo algunas puntualizaciones. Sin duda alguna, Tlaxcala, hay que reconocerlo, tiene rezagos importantes y en el tema de pobreza también es así que tenemos municipios que están dentro de la cobertura que hace esta Estrategia Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde encontramos municipios como el Carmen Tequesquitla, San Pablo del Monte, y es una realidad que no podemos evitar, ahí está. Sin embargo, decir o sujetar el tema de la construcción de un centro comercial a temas de desigualdad estaríamos cayendo en temas que debemos tener mucho cuidado al abordarlos. Por una parte, tenemos que reconocer la chamba del gobierno o de los gobiernos, de las instituciones, para combatir con políticas públicas y con programas la pobreza y la desigualdad en el Estado, reconociendo que el crecimiento del Estado está por encima de la mayoría nacional. Tenemos un crecimiento de Tlaxcala del 3.4%, mientras que el país ha crecido a un porcentaje del 2.9%. Entonces, hay que ver punto por punto. Y en segundo lugar, creo que es importante también destacar que dentro de este crecimiento, la llegada de centros comerciales o de empresas como las que se están instalando en el oriente del Estado de Tlaxcala, pues son importantes y van a generar derrame económica. Pero bueno, insisto, hay que verlo con mucho cuidado, porque creo que una no necesariamente debe condicionar a la otra. Así es. Como hemos visto, cada uno tiene como puntos bien específicos. Gilberto nos habla sobre un impacto ambiental, estas peleas sobre el cobro de estacionamiento, pero también hay algo súper importante, ¿no? Ya lo mencionaba Mirza y por lo visto también los 300 puntos son los bajos salarios. Bueno, ¿ustedes creen que por qué invertir en un Liverpool y no invertir en proyectos de alto impacto que mejoren la calidad de vida de los tlaxcaltecas? Bueno, yo creo, en este punto, yo creo que no estoy tan de acuerdo con Eleazar. Yo creo que para una cuestión de impulsar precisamente y mejorar la calidad de vida, traer inversiones y sobre todo que los tlaxcaltecas tengan un trabajo que realmente les remunere, deberíamos impulsar cosas que ya están dentro del Estado. El traer empresas o tiendas que vienen de fuera normalmente, pues, tienen sueldos precarios, sin prestaciones. Y yo creo que, a final de cuentas, estos lugares presentan una rotación importante de personal, porque finalmente a lo mejor nosotros, como jóvenes sin familia, a lo mejor que mantener, pues, finalmente pudiéramos mantenernos por un tiempo en trabajos dentro de esos centros comerciales. Pero una vez teniendo mayores responsabilidades, los sueldos que se ganan con esos trabajos, pues, realmente no nos alcanzaría para poder subsistir. Creo que se deberían impulsar a los pequeños y medianos empresarios del Estado, que se deberían apostar a impulsar el turismo, a impulsar las artesanías, cosas que hagan crecer, no solo cultural, sino una cuestión de identificación como Estado, pero además que haga precisamente que gente de fuera venga no solamente por la cuestión de colocar, buscar mano de obra barata, sino realmente de venir a visitar y valorar lo que hay en Tlaxcala, que está bien hecho. Así es. Mirza. Bueno, en ese punto, pues, sabemos que la economía en México, pues, está atravesando por una circunstancia sumamente grave, y no descartamos que Tlaxcala esté también inmersa en ese sentido, ¿no? Concuerdo mucho con la propuesta de Gil en el sentido de que no nada más en Tlaxcala se pueda fomentar o se pueda ser accesible al trabajo con la mano de obra barata, ¿no? Sino que también pudiéramos buscar alternativas, y no necesariamente desde un tema de gobernanza, ¿no? Sino también poder incentivar a los microempresarios, a los jóvenes que traen todo este tema de poder salir adelante, de poder promover trabajo, de poder incentivar incluso otras fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, sin duda, no veo, en tema de cuestión laboral, en tema de trabajo, no lo veo como algo muy malo la construcción de Liverpool, pero sí que no sea lo único, ¿no? Que no sea lo único con lo que podamos contar, o que no nada más a través de las empresas sean las únicas fuentes de trabajo que las cantecas puedan tener. Yo creo que es un tema del que se desprenden tópicos que van paralelamente y que en algún momento se encuentran. Por una parte, decía Gil, el tema del impacto ambiental, ahí estuvo, ¿no? La sanción de Profepa, se dice que se habló en la investigación penal, hay que ver los resultados para que se sancione a quien tenga que sancionarse por este excedente en la tala de árboles, por otra parte, tiene que ver también con la parte que le toca al gobierno y la parte que le toca a los empresarios. Los empresarios no pueden hacer el trabajo del gobierno, pero el gobierno sí puede abrir las puertas y generar condiciones para que los empresarios se asienten y creen, no empresas como Liverpool, hoteles, y sin duda, le incentivo a los pequeños y medianos empresarios, a los artesanos que tanta falta les hace. Entonces, vayamos tomándole forma a esto y no nos confundamos para que no generemos falsos debates. Lo que tenemos que analizar es que el crecimiento de las ciudades va en este sentido. O sea, Tlaxcala es un estado y particularmente el municipio, la capital es un municipio, que está en expansión y que está atrayendo a este tipo de empresas a la entidad. Por otra parte, lo que tenemos que cuidar como ciudadanos en demanda al gobierno, y el gobierno tiene que estar muy atento, es a no generar polos de riqueza y de pobreza que nos lleven a una polarización de la sociedad de desigualdad más aguda. Por otra parte, tenemos que cuidar el tema ambiental, y por otra parte, también estar atentos a los incentivos y a los apoyos económicos o en otro tipo de forma en que el gobierno tiene que decirle a los pequeños empresarios, métale a tu negocio, invierte. Digo, no es por citar a Fox con lo de los changarros, pero bueno, es un tema que tenemos que pensar en una manera integral. Lo que más resaltaron en esta mesa de debate fue, en primer lugar, el impacto ambiental, también el hecho de que exista mano de obra barata, no resuelve el tema de pobreza en nuestro estado, y por último, la polarización social. Bueno, les agradezco que hayan estado este día con nosotros, gracias Mirza, gracias Gilberto, gracias Eleazar, y pasamos a nuestra siguiente sección. La escala. Tlaxcala. GPS Tlaxcala. Apetatitlán proviene del náhuatl y significa sobresfera de agua. Se le agregó Antonio de Carvajal, en honor a Antonio Carvajal, uno de los personajes más importantes de este municipio. Entre sus actividades que más destacan, fue haber recibido el reconocimiento por la defensa de Puebla en la batalla de 5 de mayo de 1862. Uno de los... No, dos y tres. Uno de los puntos más importantes de este municipio... Ay, perdón, ya lo caí de una... Uno de los... Uno de los monumentos más importantes de este municipio es la parroquia de San Pablo Apetatitlán, construida el 4 de marzo de 1767. Su construcción es barroca. También es importante mencionar que en el mes de julio se celebra la fiesta a San Pablo, entonces donde podrán disfrutar de su comida, de su gastronomía y de pasar un buen rato en familia. Para finalizar, la mayoría de las familias que residen en este municipio se dedican a la madera, donde podremos encontrar desde muebles hasta máscaras tradicionales para el carnaval. Así que ahora ya conocen un poquito más sobre este municipio y no pueden ir a visitar. Agradecemos que hayan estado con nosotros en una emisión más de Entidad 29. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Escenario TLX en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. También estaremos al pendiente a que le den like a la página de Entidad 29 en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Paola Torres. Acompáñanos la próxima semana para conocer más sobre Tlaxcala, la Entidad 29. Una producción de Escenario Radio. ¡Suscríbete al canal!